La atención que reciben día a día los vecinos de Maipú se sostiene en el trabajo mancomunado que realiza cada funcionario de la salud en las diversas áreas de desarrollo. Como todos saben, una comunidad con salud es una comunidad que crece mejor y que empuja el desarrollo de quienes le rodean. Con cinco centros de salud familiar, CESFAM, atendiendo a más de 140.000 vecinos con certificación de primera calidad, permite generar una relación personalizada, cercana, continuada y resolutiva entre equipos profesionales y familias usuarias. Es dentro de esta misma labor, enmarcada en la gestión del actual alcalde Cristian Vitori, que dos hitos han delimitado el camino a seguir. El primero de ellos está relacionado con el proceso de certificación desarrollado este año en todos los centros de la red de salud de Maipú. Debido a la madurez y desarrollo que han tenido todos los equipos, cada uno de estos centros se encuentra con certificación superior, siendo este el más alto reconocimiento para los centros de salud familiar. En este reconocimiento se encuentran el CESFAM Dr. Iván Insunza, el CESFAM Dr. Carlos Godoy, el CESFAM Clotario Blest, el CESFAM Dr. Luis Ferrado Urzúa y el CESFAM Presidenta Michelle Bachelet. El segundo hito, relacionado con la gestión del actual alcalde de Maipú, en conjunto con el Consejo Municipal, responde directamente a una importante inversión que se suscribió en septiembre del año 2013, generando un presupuesto anual al área de la salud. Este presupuesto mejorará de manera sustancial las remuneraciones de todo el personal con contratos a plazo fijo e indefinido, permitiendo que más de 400 trabajadores hagan de la salud municipal de Maipú un lugar cada día más grato y cercano para los usuarios. Manteniendo el enfoque familiar y comunitario, acompañando a las familias en los procesos de salud a lo largo de su ciclo vital, haciendo partícipe a la misma comunidad del cuidado y mantención de cada uno de estos establecimientos, y con equipos con enfoque participativo y transdisciplinario, la red de salud municipal, sin duda, es un gran logro de cada uno de sus trabajadores. Es por eso que junto a los Centros Comunitarios de Salud Familiar, SECOF, que se estructuran como extensión de un centro de salud, hoy Maipú puede decir que su atención primaria de salud es de primer nivel. Además del importante reconocimiento que se realizará a los funcionarios que cumplen 5 años de carrera en estos espacios, es necesario agradecerles por mantener siempre el mejor nivel y por permitir que nuestra ciudad feliz lo siga siendo desde cada uno de los Maipusinos.